El gobierno de Estados Unidos ya confirmó oficialmente quienes iban a asistir a la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. La delegación estadounidense estará encabezada por Jill Biden, la esposa del presidente Joe Biden. Viene también Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Javier Becerra, secretario del Departamento de Salud. Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional. Isabel Casillas, encargada de la administración de pequeñas empresas. Chris Murphy, senador de Conecute. Nanette Barragán, presidenta de la Junta Política Hispana. Liz Shearwood-Randall, asesora de seguridad. Carlos Elizondo, asistente del presidente y secretario social de la Casa Blanca. Regina Romero, alcaldesa de Tucson, Arizona. Y ya, el presidente, no, el secretario de Estado, tampoco. Y como lo comenté hace unos días, pura pipitilla nos está mandando el gobierno de los Estados Unidos. La alcaldesa de Tucson. Yo entiendo la importancia migratoria que puede llegar a tener la ciudad de Tucson, pero el secretario del Departamento de Salud. Quizás aquí la única figura de peso es el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca. Y el mensaje es, por lo menos para esta gestión de Joe Biden, lo que pasa en México en materia de seguridad, le preocupa mucho a Estados Unidos. Ese es quizás el mensaje que están mandando acá. La presidenta de la Junta Política Hispana, la encargada de administración de pequeñas empresas. El asistente, Juan Carlos, viene el asistente del presidente, con todo respeto. Es lo que nos están mandando los Estados Unidos.